A ella le gustaba la vida social, ella ya estaba acostumbrada a ese tipo de reuniones. Si llegó en menos de 20 minutos al lugar, es porque estaba dispuesta a todo lo que iba a ocurrir después. Estos fueron los argumentos de la defensa de los denunciados por una violación grupal para justificar la violencia sexual y culpar a la víctima. Por si acá, a nosotras también nos gusta la vida social y si queremos salir o llegar rápido a un lugar, eso no nos hace violables. Estas frases que pretenden responsabilizar a la víctima de la violación fueron utilizadas por los abogados durante el juicio de los acusados del conocido caso La Manada de Surco. Cuando el año pasado, José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Andrés Fasardi, Manuel Vela y Diego Arroyo violaron a una mujer en una reunión. Sin embargo, la jueza en la sentencia condenatoria señaló que estas ideas son inadmisibles y que son consideradas estereotipos de género, que según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos evidencian un obstáculo para el acceso a la justicia. Estas ideas machistas sobre cómo debe de ser una mujer respetable, como no tener vida social o no tener una vida sexual activa, están en la cabeza de los operadores de justicia, ya sean jueces, abogados, policías, etc. Por lo que debería de eliminarse poco a poco con la implementación de la perspectiva de género. Por cierto, ya el Tribunal Constitucional ha reiterado su aplicación en todas las entidades del Estado. La vida personal no tiene nada que ver con el delito cometido. Por ejemplo, si salía mucho de noche o si tenía pareja o no, si le gustaba vestir con minifalda, hasta incluso si llegó rápido a un motel. Una violación ocurre cuando no hay consentimiento. Solo sí es sí. Por si acá no es casualidad que tan solo hace 30 años no se consideraba delito de violación sexual ni se sancionaba cuando esto ocurría dentro de un matrimonio. Sí, hay casos donde los esposos violan a sus esposas. Además, esto estaba regulado en el Código Penal de 1924 como delitos contra el honor sexual. Claro, se protegía el honor, pero no la libertad de cada persona para decidir sobre su vida sexual. Y más terrible aún, solo hasta 1997, en casos de violación grupal, basaba con que uno de los procesados ofreciera matrimonio a la víctima para que los demás violadores se excluyeran de la responsabilidad penal. Así es, el violador era perdonado si se casaba con la víctima. Así de terrible y súper injusto. Es más, según la abogada María Sedano, en el 2018 se modificó el Código Penal para incluir como eje central la falta de consentimiento, pues antes de ese año solo se consideraba violación si es que había el uso de la fuerza física o amenazas a la víctima. Por si acá, pese a la necesidad de aplicar un enfoque de género en los procesos penales de los delitos contra la libertad sexual, el machismo sigue presente en la investigación de los fiscales, en la defensa de los abogados, hasta incluso en las decisiones de los jueces, como lo hemos podido ver en anteriores casos. Por ello, la erradicación de los estereotipos de género es una tarea fundamental para garantizar el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Si esta información te resultó útil, te invitamos a compartirla, dejar tu like, tu comentario y por supuesto suscribirte a Porciaca a través de YouTube de Huayca. Estaremos leyendo todos sus comentarios. ¡Nos vemos!